Pues los que pierden son ellos, porque, pues, sí, a tal así, como que es una presencia agradable en la televisión. Exacto. Oigan, vámonos ahora con Cecilia Fuentes, y dirán ustedes, ¡Alexito! ¿Quién diablos es Cecilia Fuentes? ¿Quién es Cecilia Fuentes? Ok, Cecilia Fuentes es media hermana de Luis De Llano. ¿De la mitad para arriba o de la mitad para abajo? Pues, ¿a qué escojas? Entonces, ellos son medios hermanos, ¿no? También es media hermana de Julista, y ella escribió un libro. Y Julista, ¿y de allá no son medios hermanos o son hermanos hermanos? Hermanos hermanos. Ok. Entonces, Cecilia, Cecilia es hija de Rita Macedo y de Carlos Fuentes. Sí. ¿No? Entonces, Cecilia Fuentes hace tiempo escribió un libro sobre esa historia de amor y bla, bla, bla. Bueno, total, que ahora la entrevistó Luis Magaña. ¿Ubicas a Luis Magaña? Sí, por supuesto, ¿cómo no? Ok. Entonces, Luis Magaña en la entrevista lanza un pequeño avance donde ella como que está en el avance, ¿eh? Estoy hablando del avance. En el avance parece, parece como que va a defender a Luis De Llano. Porque empieza a decir, no, pero es que a Luis le destruyeron la carrera, pero la vida, pero pobrecito, pero que no sé qué. Hasta ahí nos quedamos. Y se supone, la entrevista sale hoy, y se supone que en la entrevista hablará cosas a favor o en contra de Sacha Sokol. Lo que parece que provocó el enojo por parte de los representantes y de la propia Sacha, quien, según dice Cecilia Fuentes, mandó una amenaza a Luis Magaña de que no publicara la entrevista. Eso es lo que dice ella. Pero espérate, porque ella hizo un en vivo en su canal de YouTube, en donde aseguró que su vida tal vez corre peligro. Ah, caray. Y que si le dan matarile, ya sabemos quién lo hizo. ¿Pero quién lo hizo? Pues Sacha. ¿Sacha? Pues eso dice ella, que Sacha y su equipo fueron los que están amenazando. Que si le pasa algo, que se atragantó con algo, ah, no, pues se murió por culpa de Sacha, ah, no, que un accidente, ah, pues por culpa de Sacha. La entrevista sale hoy, ¿vale? Entonces, a mí me parece muy drástico decir que la están amenazando y que, o sea, una cosa es que le hicieran una advertencia sobre el contenido tal vez, que tampoco estamos de acuerdo, pero eso a una amenaza de muerte ya está muy cañón el asunto, ¿no? Pues a lo mejor lo dijo de broma, ¿no? No creo que Sacha se asesina. No, 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 no lo hizo de broma. Yo pienso que más bien los fans muy intensos. Le tiraron, le levantaron, le mandaron este mensajes amenazadores. Ajá. Gabriel Logan nos manda un superchat, diez pesotos mexicanos. Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? No te había visto hasta ahorita. Dice, produce el Alex, entonces también Atala es hipócrita por la forma en que se fue y habló de Azteca, dice Maricruz, pregunta Maricruz. Bueno, volviendo al tema de Atala. ¿Pero cómo? ¿De qué habló de TV Azteca? O sea, pues no, ella de lo que habló fue de cómo la trataron enmentaneando, ¿no? Pues que la trataban mal. Acuérdense que ellos mismos aceptaron que la trataban mal porque Raquel Vigorra metió cizaña, ¿no? Cuando eran amigos de la Vigorra, Atala era la apestada, ¿no? Ajá. Y después se dieron cuenta. Y años después se dieron cuenta que la enemiga era otra. Que la mala del cuento era la Vigorra, ¿no? Ajá. Pero entonces me pregunto, ¿le pidieron disculpas a Atala? No, cara. No creo, ¿no? Y hasta crees. Pues sí. Como en cinco vidas más le van a ofrecer disculpas. Bueno, volviendo con el tema de Sasha, resulta que Rebecca Jones ha publicado un mensaje muy polémico y muy fuerte. ¿Quieres que te lo lea? Por favor. A ver, ahí te va. Recuerda que ellas, ellas trabajaron juntas en una telenovela que se llamaba La Vida en el Espejo. En Azteca, ¿no? Rebecca era la mala, Sasha era buena. Sí, ¿no? Eran rivales, ¿no? Una era la esposa y la otra era la mala. Ándale. Te conocí por Timbiriche, como todo México, y te vi crecer jugueteando en los pasillos de la televisora con ellos. Pero me crucé por vez primera contigo en la fiesta de una compañera actriz que ambas conocemos. Yo tenía 26 años, así que tú debes haber tenido 13. Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor Ruiz de Llano, a quien conocía porque trabajé muy al principio de mi carrera con él. Ver que te trataba como su novia fue muy impactante y desagradable para mí. Siento que él era un señor y tú una niña. Si hoy fuera testigo de lo mismo, seguramente, aunque fuera mi amistad, lo denunciaría. Sin embargo, las actrices y actores de mi generación sabemos que en esos años todo era muy distinto. Vivíamos tiempos de silencios, secretos, de rumores, de abusos y violencia sexual velada. De sentirme agradecida y suertuda por nunca haber sido presa de nadie en un medio que podía ser sabido por todos tan dañino y depredador. Era lo normal, entre comillas. Decían algunos. Venía con la chamba. Eso nos acostumbraron a pensar. Muchos años después, tuve la fortuna de conocerte a fondo en La Vida en el Espejo, en otra televisora. Esta vez me impacté porque tú habías cambiado. Te habías regenerado de años de adicciones y trastornos alimenticios y tu dulzura natural comenzaba a florecer. De hecho, estabas un poco más llenita y por eso te criticaron. Por fin estabas saliendo del infierno y la soledad y la sociedad te criticaba. Y sin embargo, jamás perdiste el coraje por sobrevivir a una serie de abusos que mermaron tu vida. Ahora, por fin, dejaste eso que te ahogaba y no te permitía respirar, Sacha Sokol, de mi corazón. Gracias, Sacha, por hablar por muchas mujeres que no pueden hacerlo, porque el abuso a las mujeres y niñas debe parar. Es escalofriante pensar en la complicidad que existe detrás de todo esto. Eso, por eso tu proceso para llegar a esto no fue fácil. Te tomó 33 años y quitarte esa culpa y dolor. Eres una mujer valiente y te admiro profundamente. Fue testigo. Fue testigo. Debe ser muy fuerte, aunque en aquel momento, como decimos, la historia era otra. Pues vemos las imágenes cuando tenía 13 años y pues es una niña. La imagen con Luis Bellano es la bella y la bestia. Ajá. El día 39 años y ella 13 o 14. Y verlo llegar a una fiesta y que el trato fuera de pareja, sí debió ser un poco choqueante, ¿no? Sí. Gran mensaje. Y sigue sin hablar, ¿eh? Luis Bellano. No, y seguirá, y seguirá por lo visto. Fue impactante y Rebecca Jones creo que es un mensaje contundente y poderoso, ¿no? Un poco tarde, pero sí. Sí. Sí, porque aparte si lo hubiera dicho en los ochentas, la corren de Televisa. No, pues adiós Carrera. Se le acaba la carrera. Adiós Carrera de parte de Rebeca, ¿no? Y de la... No sé si eso debió haber pasado, lo valiente que debió haber sido, pero... Bueno, es que no fue la única, fueron... No, todos lo veían. Todos los que estaban en la fiesta, todos los que estaban en Televisa, todos los que estaban... Los timbiriches no cuentan, pues tenía la misma edad que ella. No, los timbiriches eran igual que ella. Sí. Yo creo que jugaban a ver a quién apantallaba al otro, ¿no? Y Mariana también tenía un romance con un empresario productor mucho más grande. Mucho. Eso no lo ha contado. Mucho más grande, ¿no? Y Talía con... Con este... Díaz Ordaz, claro, ya tenía dieciocho, pero desde qué años empezaron. Y que Vivi también tenía un romance con alguien muy... El hijo de un poderoso. De alguien de la policía. Trece añitos de Sacha, dice Ana Luisa. Qué abusivo, sí. Hablando de Vivi Gaitán, bueno, llevamos días con la incertidumbre farandulera. Dirán, o sea, no es tan importante, pues bueno, nos gusta hablar de telenovelas y si es importante saber si va a ser o no la protagonista, ¿no? Claro. Llevamos días con esta noticia de que si Vivi Gaitán es o no la protagonista deben ser la ausencia. Por un lado existían los rumores de que ya no estaban. Por otro lado a mí me llegaban rumores de que no habían notificado a toda la producción de que no iba a estar. Entonces era como... Pues hasta el momento la gente de Televisa sigue pensando que Vivi Gaitán está, ¿no? Eso es lo que a mí me decían, está todavía y está todavía. Yo decía, pero los rumores son muy fuertes. Pues bueno, total que ahora ya te puedo decir de una muy buena fuente que Vivi Gaitán está fuera de vencer la ausencia, pero que las cosas no son como uno ha pensado. La corrieron. Le dijeron gracias, pero ahorita no. Fue despedida. Ahora, según lo que me platican, empezó a ser un dolor de muelas. Empezó a quejarse del cambio de... Empezó todo con el diseño de imagen. No le gustó. Entonces empezaron a tener broncas ahí. Con el cambio de imagen. Y con muchas otras cosas. Y hubo, pues el vaso se derramó. Y cuando pasa esto de que se empiezan a tener tantos problemas, lo mismo pasó en la usurpadora, no iba a ser Sandra Echeverría. Iba a ser Jimena Rubio y al final también estaban teniendo problemas. Por los tatuajes, ¿no? Ajá. Porque tenía demasiados. Y otras exigencias. Ok. De sueldo. En el caso de Vivi Gaitán, puso tantas quejas, tantas cosas, tantos detalles, tantas cositas que no les gustaron, que entonces Rocio Campos decidió correrla. La corrieron. Le dijeron, no te queremos en la telenovela. Parece que no estamos en la misma sintonía. Parece que vas a hacer un dolor de cabeza. Adiós. Fue despedida Vivi Gaitán. Eso yo te lo puedo confirmar de una muy buena fuente. Ajá. Al interior de Televisa. Ok. Vivi Gaitán ha sido despedida de vencer la ausencia. Y Eduardo también estaba en el paquete, ¿no? Sí, también. Ok. Entonces vuelve a pasar lo mismo que pasó en la academia. Que también se fue a media academia. Que también terminaron. Bueno, aquí ni siquiera empezó, ¿no? No, no empezó. Apenas estaba en el diseño. Es una buena decisión. Si te está dando dolor de cabeza antes de iniciar, córrela. Ahora la pregunta es a quién van a poner, ¿no? No se sabe. Eso sí todavía no me lo supieron decir. Pero entonces Vivi Gaitán está fuera de vencer la ausencia. Fue despedida. Bolo. Ok.